Detalles del Clásico 181, veamos algunas de las polémicas de este partido de anoche en Cancha del Tauichi. El primer roce del partido lo protagonizaron De La Torre y Ronaldo a los 9 minutos. Aunque no fue lo único que generó polémica, a los 34 los jugadores de Blue impidieron penal en esta supuesta mano de paredes en el área. A los 43 por una supuesta posición adelantada del picante, el asistente le sacó el grito de gol a los seguidores serestes. Ya en el complemento las acciones siguieron tensas. A los 33 minutos, Sagredo y Román estuvieron a punto de irse a los golpes. Esto originó empujones entre jugadores de Oriente y Blumi, que paralizó el fútbol por más de 3 minutos. El partido terminó como comenzó, con poco fútbol pero mucho roce. José Lito Vaca provocó un corte en la cabeza de Rosales, quien quedó totalmente ensangrentado. Mientras que Paredes terminó tendido en el piso por una lesión en el hombro. Por eso, antes de que el partido se le vaya de las manos, el árbitro pitó el final.